Como ustedes sabrán, Ionic 4 ahora utiliza el router de Angular y esto puede tender a confundir un poco. Hay varios cambios también en Ionic, pero ya los sabremos más adelante. Ok, lo que les voy a pedir ahora para hacer este ejercicio es que nos creemos un nuevo proyecto de Ionic. Yo voy a suponer que ustedes ya lo tienen instalado. Para eso voy a hacer una navegación al escritorio y aquí es donde voy a crear el proyecto. Ionic Start se va a llamar router app espacio y va a utilizar el template blank porque no quiero que tenga nada. Todo lo quiero crear yo. Presiono Enter. Como en este momento todavía sigue siendo una beta, me está preguntando que si quiero utilizar la beta. Yo voy a decir que sí para que utilice las funciones del Angular, router y todo lo nuevo. Aquí me pregunta si quiero que mi aplicación apunte nativamente a iOS Android. Voy a poner que no. Ups. Poner que no. Enter. Y va a comenzar la instalación. Los veo cuando esto termine porque puede demorar un poco dependiendo de su conexión a internet. Ahora me pregunta si deseo instalar el SDK de Ionic Pro. No lo necesito. Voy a decir que no. Y perfecto. Yo ya tengo mi aplicación creada. Ok, ya está en el escritorio. Nada más confirmen que aquí está mi aplicación router app. Lo que quiero hacer ahora es navegar hacia esa carpeta. Se dé router app. Enter. Y hacer un Ionic Serve para ver todos los cambios en tiempo real. Esperemos un momento que lo levante. Ahí viene. Y perfecto. Aquí está mi localhost 8100.com. Nuestro las herramientas de developer. Se pone acá. Y esperemos que esto levante. Mientras lo hace, vamos a tomar la carpeta router app y la abren en su editor de texto favorito. En mi caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. Ya tuvo que haber lanzado. Que no se preocupen por este rostito de acá. Ok, recargamos y ya todo debería estar funcionando correctamente. Esta pantalla que estamos viendo acá es la que se encuentra en el source app home. Vamos a hacer un par de modificaciones aquí en el home y redireccionemos a la pantalla 2 que ya vamos a crear. Ocupamos hacer algo para que este ejercicio sea un poco más interesante. Como por ejemplo mandar un argumento de la página 1 a la página 2. Para eso voy a hacer un IonItem. Y aquí colocaré lo que es un IonInput. IonInput. Ok. Aquí adentro colocaremos el placeholder. Placeholder como parámetro. Para el parámetro que quiero enviar. Parámetro. Y colocaremos un ngModel que sea igual al valor que yo quiero enviar. Básicamente eso sería todo. Ocupamos un par de botones. Hay un button que ahora tienen el atributo expand full. Pueden ver los atributos en la documentación oficial de Ionic. Y aquí va a ser un push con router link de Angular. Algo sencillo. Pero antes de hacer el push necesito crearme las páginas. Bien, aquí está lo que yo acabo de crear. Está un input donde yo puedo escribir un argumento y el botón del push. Ok. Creémonos ahora la segunda página. Yo utilizaré la consola o la terminal interna del Visual Studio Code y haré el siguiente comando. Ionic espacio g de generar page espacio segunda o la segunda página o la página 2. Como ustedes quieran ponerle. Menos menos spec igual false porque no quiero el archivo de pruebas. Perfecto. Ya lo crea. Ahora quiero que noten algo. Aquí dice que se actualizó el app routing punto módulo punto TS. Vamos a observar ese archivo. Noten que ahora aquí me crea automáticamente el archivo de la ruta de mi aplicación. Crea la segunda y utilizando el lazy load de Angular aparece lo que es la carga del módulo automático. O sea, ya todo lo hace por mí. Yo ya no tengo que especificar nada. No tengo ni siquiera que irme al app punto módulo y agregar esta página. Ya todo lo hace por mí. Aunque hay ciertas modificaciones que podríamos hacer, pero por los momentos esto me sirve así como está. ¿Cómo navego desde esta pantalla a la segunda página? Para eso vamos a utilizar el router propio de Angular. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, quiero hacer un router link. No hay que definir ni importar nada. Ya todo lo trae Ionic precargado. Y quiero navegar a la pantalla. Bueno, puedo ponerlo sin las llaves cuadradas y decir que quiero navegar a la segunda. Así nada más. Voy a ponerlo en slash para estar seguro. Slash segunda. ¿Por qué segunda? Porque aquí le pusimos segunda. Si tuviera otro nombre en el path, ese es el path que yo tendría que llamar acá. Perfecto. Entonces, esto tuvo que haber recargado. Toco y abro la segunda página. Perfecto. Regreso y estoy acá. Si yo quisiera mandarle un argumento a la página 2, entonces lo tengo que definir en la ruta por el URL en este caso. Voy a poner un slash y voy a mandarle el ID. Este ID es lo que sea que yo escriba en esta caja de texto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo haríamos normalmente en Angular? Voy a poner esto entre llaves cuadradas y esto va a estar también como si fuera un arreglo de esta manera. Y voy a mandar el valor. Claro, obviamente el valor me está marcando un error porque en la parte de mi Home Component o mi Home Page yo no lo tengo definido. Lo voy a definir de esta manera. Valor va a ser igual a sin valor. O voy a ponerle, qué sé yo, su nombre. Por ejemplo, Fernando. Algo que tenga más sentido. Entonces, grabamos los cambios. Regreso a la aplicación. Aparece Fernando. Toco el router link y noten que aquí me aparece Fernando. Puedo regresar, poner otro valor acá, cualquier cosa. Toco y ahora tengo ese cualquier cosa en la página 2. Para leerlo en la página 2 es de la siguiente manera. Como ahora esto se parece casi, casi, bueno, es casi igual a una aplicación de Angular, entonces lo podemos leer como si estuviéramos directamente en Angular y no en Ionic, aunque también tendremos el nav params igual que siempre. Pero podríamos hacerlo de la siguiente manera también. Puedo decir, vamos a crearnos una variable llamada argumento. Argumento. Yo voy a inicializar un valor nulo. En el constructor puedo decir private activated route de tipo activated route. Route. Que esto viene de Angular router. Ahora, en el ngOnInit voy a decir que el dis.argumento va a ser igual al dis.activatedroute.snapshot, porque solo quiero tomar lo que es el URL actual. No me interesa suscribirme a los cambios porque no van a cambiar de esa manera. Ok. Simplemente quiero el valor actual.paramaps.get. O paramap.get. Y quiero obtener el ID. Este string ID es lo que sea que ustedes le hayan puesto acá. Si le pusieron otro nombre en lugar de ID, eso sería lo que tienen que poner acá. Perfecto. Entonces, este argumento yo ya lo puedo usar en el HTML de mi segunda página. Por ejemplo, voy a poner esto en un h1. Pongamos el argumento ahí. También puedo poner el argumento en el título si así lo deseo. Voy a grabar los cambios. Vamos a ver si esto funciona. Noten que va a recargar y sigue en el mismo lugar. Por eso es que aquí aparece ese nombre. Si yo regreso y escribo, bueno, en este caso Fernando y toco el router link, ahí aparece Fernando. Hay otras formas de navegar porque aquí estoy usando el router link directamente del HTML, pero esto es el menor de los casos. Muy pocas veces va a suceder esto o no va a ser la mayoría. Normalmente haremos una función que nos navegue después de procesar la información a otro lugar. Entonces, hagamos otro botón. IonButton. O saben que mejor copiamos esto más rápido. Y quitemos este router link. No lo vamos a utilizar así. Vamos a crearnos un método click y se va a llamar push segunda. O el nombre que ustedes quieran ponerle a esta función. Push segunda. Voy a poner aquí push con router, router angular. Entonces, lo que quiero hacer es que este método push segunda utilice el router de angular para navegar a la siguiente página. Para utilizar el componente de angular router necesito inyectarlo. Constructor. Abre cero llaves. Voy a poner private router de tipo router. Asegúrense de importarlo de angular router. Ok. Aquí puedo decir lo siguiente. Dis.router.navigate. Paréntesis. Y esto es exactamente el mismo mismo lugar o la misma forma como se hace en una aplicación tradicional de angular. Entonces, quiero navegar a la segunda coma y el argumento que le quiero mandar es el dis.valor. Punto y coma. Ok. Normalmente esa sería la forma de hacerlo. Bueno. También existe el navcontroller. Ya lo vamos a utilizar. Entonces, estoy ahora push con router de angular. ¿Ven? Y entro a la segunda página. Perfecto. También yo podría hacer lo siguiente. Dis.router.navigate.by.url. Paréntesis. Y puedo construirlo de la siguiente manera. Puedo decir que es la segunda. Slash. Y el valor. Eso también sería totalmente válido. Voy a grabar los cambios y vamos a ver si funciona igual. Tocó. Y estoy en la segunda página. Perfecto. Creo que la última que me falta o la última que quiero hacer es utilizando el bien conocido navcontroller. Si ya han trabajado con Ionic 3 o Ionic 2. Voy a poner aquí push segunda navctrl. Ok. Push con navctrl. O navcontroller. Vamos a copiarnos este método. Lo vamos a implementar acá. Ok. Y para utilizar el navcontroller hay que inyectarlo. Private navctrl de tipo navcontroller. Tab. Asegúrese que no importe de Ionic Angular. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Dis.navcontroller. Y aquí tenemos ahora navigate forward y también tenemos navigate back. Estas dos básicamente es la transición que ustedes quieren darle a la animación de pasar de una página a la otra. Utilicemos navigate forward. Paréntesis. Y viene la ubicación donde nosotros queremos ir. En este caso. Igual como lo tenemos aquí arriba. Slash. Segunda. Slash. El argumento que recibe la página. Dis. Punto. Valor. Punto y coma. Grabo los cambios. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si le cambio su nombre acá. Sí. Vamos a ver si funciona. Push con navcontroller. Perfecto. Funciona. Regreso. Con angular. Perfecto. Y bueno. Básicamente estas son tres formas que ustedes tienen ahora de navegar. Bueno. Cuatro si contamos también lo que es el router link. De las dos maneras que les enseñé. Con y sin argumentos. Antes de terminar el video. Déjenme mostrarles cómo es que aparece ahora el botón de back. Porque yo estoy en esta página. Pero no tengo manera alguna en la aplicación de regresar. ¿Cómo agregamos esa flechita para regresar a la página anterior? En la segunda page. Aquí en segunda.page.html. En el IonToolbar. Vamos a colocar lo siguiente. IonButtons. Y aquí adentro un IonBackButton. ¿Ok? Y esto tiene un atributo que se llama DefaultHref. Y quiero redireccionar al slash. Eso sería todo. Podríamos colocar el slot start para que se mire bien. Para que se mire que está al inicio. También está el end. Start y end. Pueden ver esto en la documentación de Ionic. Vamos a probarlo nuevamente. Ahí está el botón. Bueno. Que no se mira bien. Creo que le pusimos algo mal. Déjenme revisar. IonBackButton. Ah, sí. Ya sé por qué salió así. Y es porque aquí no es botón. Es botón. Con S. Ok. Ahora sí. Grabamos los cambios. Esto debería recargar. Viene. Y debería aparecer una simple flecha. Perfecto. Que me permite regresar. Si yo lo estuviera viendo en un iPhone o algo así. O un dispositivo iOS. Si yo recargo. Entonces al hacer un push. Va a aparecer como se ve normalmente en una aplicación de Angular. Eso sería todo. Espero verlos en el siguiente video. Porque todavía me falta mostrarles lo que es el modal y el popover. Pero eso será en el próximo video que grabaré la otra semana. Sin más. Nos veo en el próximo video, curso o lo que sea. Nos vemos.